No seas soberbio. Lo importante es que encontraste un trabajo. Y que además eres muy bueno en eso. Muy bueno. Pero en la escritura, mi amor, te felicito. Espectacular. Espectacular. Fantástico. Fantástico. Muy bien, honesto. Dios mío. Debe seguir practicando tu pluma, hijito, porque... Harta. Harta me tiene. ¿Qué pasa, Fanny? Señora Malena, ese amigo de su esposo es un malcriado. No sé qué se cree. Encima feo, sin puto y sin gracia. Estás hablando a mí que poco. Ay, señorita, yo no sabía que era su tío. No, pero qué vergüenza. Siempre me pasan esas cosas a mí. No te preocupes. Mejor cuéntanos qué pasó. Sigue con sus groserías. No le habrás pegado otra vez, ¿no? ¿Otra vez? Mire, señorita, no me odie, pero la verdad... Ay, no me aguanté. Se lo merecía. No te preocupes. Me gustan las mujeres de armas tomar. Sí, siempre hablan doble sentido, como si uno fuera tonta. ¿Qué te dijo esta vez? Mi tío Coco siempre habla en doble sentido. ¿Y qué te dijo? Señora Malena, sigue con eso del mar. Y ahora no sé qué cosa dijo con eso del olor a pescado, los mariscos, las conchas de abanico. Ay, por Dios. Voy a hablar con Pichón para que lo aclare de una buena vez. Mi tío Coco no es mala persona, pero es un poco machista. Como me dicen, esperan los hombres que creen que tienen hasta supremacía que pueden pasar por encima de nosotras como si fueran unos camiones. Por favor. Terrible, terrible. Mire, mi amorcito, tú no hables mucho porque tú eres tan machista como Coco. Hasta más. ¿Qué? ¿Qué hablas? Jamás. Oye, mi amor, ¿y si el inconforme escriba un artículo sobre machismo? Genial. Qué bueno. Buenos días, señorita Bravo. Buenos días. ¿Cómo está? Señor Sandoval, muy bien. ¿Usted? Qué gusto verla. Ay, igualmente. Hasta luego. Sí, no, dale. No voy. Hasta luego. Que le vaya muy bien, señor Sandoval. Hasta luego. Que le vaya muy bien, señor Sandoval. Machismo. No, a lo mejor no. ¿Para qué? ¿Por qué no, mi amor? Si es un tema muy importante para criticar. Ahí hay otros. Alejandro, puedes contribuir con tu maravillosa pluma a erradicar este pensamiento retrógrada y machista, hijo mío, que hay en la sociedad. Sí, señora Mariana, y de paso así le puede decir sus verdades a Coco para que deje de molestarme. Eso. Mi amor, ¿quién mejor que el inconforme para demostrar la inconformidad que sentimos las mujeres sobre esta represión patriarcal que hay? Eso. ¿Ah? ¿Quién? ¿Qué significa eso? Es un término nuevo. Ah, bueno, todo vale con tal que dejen de molestarla a una con tanto machista que hay en nuestra sociedad. Señor, yo lo apoyo. Eso. Muy bien, Fanny. Pon tu granito de arena, Alejandro. Todas las mujeres se lo vamos a agradecer. Sí, mi amor. Vas a ser el héroe de todas nosotras. Así es. El héroe de todas las mujeres de este país. ¡Exacto! ¡Ay! Alejandro. ¿Qué pasa? Estoy pensando que efectivamente tenían razón, que a todas luces el machismo pues es un mal que hay que erradicar cuanto antes de la sociedad. Y sí, las ideas vienen a mi cabeza. Y ya sé cómo llamar el artículo. ¿Cómo, cómo? Espera, espera. ¡Uh! Vas. Esa lacra llamada machismo. ¡Adiós! Ya está. Muy bien. Esa lacra llamada machismo. Hola, Simón. ¿Lili? Se te ve muy feliz. ¡Muy feliz! ¿Y eso a qué se debe? Bueno, si se puede saber, claro. Todo indica que mi papá y mi mamá van a volver. Aún no es un hecho, pero ya se besaron. Ay, espero que muy, 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 muy pronto volvamos a ser una familia feliz. Me alegro mucho por ti, ¿sabes? La familia siempre es lo más importante. Muy bien. Y yo que extraño tanto a mis papás, también. Tranquilo. Bueno, ellos están felices juntos en Venezuela. Y a pronto volverán y volverán a ser una familia feliz. ¿Tú crees? Claro que sí. Eso espero. Tranquil. Y pensar que antes me contaba sus cosas a mí. Siempre te recuerdo. Barrio. Ella camina inadvertida. Él se acerca y enseguida la aborda. Se salió el mar. Su apariencia es la de un macho en cacería. Es un animal que rodea a su presa y la confunde con frases en doble sentido. Engañan su autoestima para lograr que se sienta agradecida por el deseo que produce. Punto. Su nombre es Coco Gutiérrez. El nombre de ella, no importa, porque es una mujer de las millones que son atacadas a diario. El patriarcado normaliza el sometimiento sobre la mujer y el abuso de poder. Punto. Han pasado 23 años desde que se aprobó el derecho a voto en nuestro país. Fuimos los últimos de Sudamérica. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¿Qué más? ¡Termina! 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 Eh... Tenemos mucho camino por delante Y... Y no solo es trabajo Las mujeres conseguir la igualdad. Es trabajo También de los hombres Que debemos Renunciar a nuestros privilegios Para conseguir una verdadera igualdad. ¡Punto! ¡Oh, qué maestro que soy! ¿Qué te pasa? Nada. No me pasa nada. ¿Seguro? Sí, seguro. Todo está perfecto. Todo está perfecto. Ya. Ajá. ¿Y por qué estás tan callado? Bueno, porque a veces a mí me gusta estar callado. El silencio también tiene su encanto, ¿no? Sí, hay silencios y silencios, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me hace sentir que no te importo. No, 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 no pienses eso en absoluto. No, Marcelo, Lili tiene tareas. Pero solo les invito un mil...